Superando los mil millones de pesos, esta madrugada se cerró esta jornada por la rehabilitación en Magallanes. Un incendio destruyó 50% de una casa en calle Sarmiento 359. Resultó afectado a un conocido artesano que lo perdió todo. En la cárcel se suicidó un hombre de 35 años de edad que se encontraba en prisión preventiva. Y el deporte de selección juvenil de fútbol de Puerto Natales obtuvo la clasificación en Nacional de Chillán. Le ganó al Barrio Sur. Sánchez y Sánchez. Zona Austral. NBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos. Comienza ITV Noticias. Muchas gracias, como siempre, por informarse con nosotros. A las dos y cuarto de la madrugada se cerró esta cruzada de amor correspondiente al año 2023. La jornada por la rehabilitación en Magallanes. Se sobrepasó mil millones de pesos en los recaudados. Los artistas que actuaron se mostraron felices con haberse presentado. Esta vez en el escenario del Teatro Municipal José Bor. El monto recaudado hoy día es de mil nueve millones, novecientos cinco mil, doscientos treinta pesos. De esta forma se dio a conocer como una vez más, con gran éxito, los magallánicos se pusieron una mano en el corazón y colaboraron con la noble causa de las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. El número obtenido es un buen número. No es el número del año pasado, pero nosotros entendemos que las condiciones han variado, que no está fácil, pero para nosotros al obtener más de mil millones de pesos nos ayuda a seguir con nuestra obra adelante. Las metas siempre son como un desafío que se ponen, obviamente, en materia de lo que significa conseguir los recursos, pero Magallanes siempre responde y se coloca la camiseta del desafío, la solidaridad. Siempre nos cuesta un poco más, pero lo importante es que se logró. Este año, de alguna u otra manera, la economía se ha sentido muy dura y eso ha hecho sentir que todo sea mucho más tenso, todo el ambiente, pero de igual manera siempre como una familia. Y eso ha sido lo que, en el fondo, uno más se lleva de esta sensación. Y es que, tal como se menciona, las circunstancias económicas no son las mejores en nuestro país, por lo que se agradeció llegar a estas cifras de solidaridad que ayudarán a financiar al centro de rehabilitación. Por su parte, los artistas se mostraron felices de presentarse en estas jornadas. Yo creo que he venido tres veces en la jornada, me acuerdo que la última vez que vine tenía que haber sido por año 96, no por ahí, canté el de arriba de los muros, porque tenía sentido la letra y esta vez lo volví a hacer. Y, bueno, sentí que la gente está en la misma sintonía siempre, con el ganas de ayudar, con el espíritu positivo, con el espíritu de querer cambio, de participar de una obra buena. Sí, la verdad que sí, muy bonito. Yo había tenido la suerte de estar hace muchos, muchos, muchos años atrás. Y, bueno, calculo que hará más de 10 años que no había vuelto a participar en la jornada. Hoy día ha sido un lindo reencuentro, muy bonito. Bueno, como siempre, todos los años esperando que la meta se cumpla. Ya había estado en otro momento en la jornada magallánica. Tengo mucha gente amiga. De hecho, la persona que trabaja conmigo y que me arma la gira y las presentaciones que hacemos en todo el país, vive acá en Punta Nena, o sea, que lo hacemos desde acá, online, trabajamos. Vengo bastante, me gusta, me parece precioso esto que están haciendo. Muy feliz, obviamente, muy agradecido, además, de los magallánicos que una vez más han dicho, aquí estamos, somos parte de la jornada, 36 años ya, hace muchos años que vengo y no me dejo de sorprender. Una nueva edición de estas jornadas que se desarrollaron en el Teatro Municipal de Punta Arenas y que una vez más dio a conocer que la unión hace la fuerza. ¿Sabe lo importante de esto? Que el magallánico, aunque no haya nacido en Magallanes, la persona que vive en nuestra región, se siente plenamente identificada con esta obra. Es la obra de la región de Magallanes y Antártica Chinena, es la verdad, la verdad. Y llegan a rehabilitarse de diferentes partes del país, incluso desde Argentina. Lo importante es que se logró recaudar más de mil millones de pesos en esta cruzada de amor. Un poco menos, y lo dijo Norma Jiménez Osorio, un poco menos que el año pasado. Doscientos millones de pesos menos. A ver, vamos a otra información, porque más del 50% de daño experimenta una vivienda que resultó afectada por un incendio hoy cerca del mediodía. Está ubicada en la calle Sarmiento 359. Esta vez entre Avenida España y Manuel Señoret. Un artesano jamón salve, muy conocido, ofrece sus productos en el centro de Punta Arenas, lo perdió todo. Eran pasadas las 11 de la mañana de este domingo cuando las alarmas de bomberos se encendieron. Se daba aviso de un incendio ocurrido en una casa habitación en calle Sarmiento de Gamboa 359. Se trató de un incendio en una casa habitación de material sólido. Específicamente en la parte posterior de la vivienda se inició este siniestro, lo cual se encontraba, esa parte se encontraba abocada a un taller artesanal por las primeras informaciones que nos entregaron los arrendatarios. Se propagó en un principio, o hubo un peligro de propagación en un principio de la vivienda que está en la parte de atrás, por lo que se solicitó una segunda, una tercera máquina de apoyo para trabajar de manera más rápida en la extinción de este siniestro. El daño en la parte estructural es cerca de un 50% por fuego y humo, yo creo que un poco más debido al trabajo que está realizando la ventilación y extinción bomberos. En el incendio solo hubo un lesionado de levedad, quien es un reconocido artesano, que vende sus productos en la plaza de armas de Punta Arenas. Vivo acá y como ya ves, estaba trabajando en el taller y se me dio un accidente, se me dio vuelta el galón de acá y empezó a arder un barniz. Y perdí todo, 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 lo que es artesanía, lo que es ropa de niños, todo. Lo único que alcancé a sacar fueron a mis nietos, a los dos, es lo que me interesaba. Al siniestro asistieron cuatro compañías de bomberos, la primera, segunda, cuarta y séptima. Al perder todas sus cosas en el incendio, Juan solicita el apoyo de la comunidad de la forma que sea. Si usted desea aportar de alguna manera, puede hacerlo directamente con Juan Monsalve a través de su número de teléfono, más 569-89-75-6205. Cualquier forma de apoyo es bienvenida. Yo un hombre de 35 años de edad, se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Punta Arenas. Esta mañana se quitó la vida. Tras llevar unos pocos días en la cárcel de Punta Arenas como imputado de un delito, un sujeto se quitó la vida. El día de hoy, alrededor de las 8.50 de la mañana, en circunstancias que el personal de servicio efectuó el desencierro de los imputados en el módulo D, se logra percatar que en la celda 14 del tercer piso se encontraba el interno Julio López López ahorcado vía asfixia. Ya es por esta situación que se han activado los protocolos correspondientes, llamando al personal de salud de la unidad quienes efectuaron los respectivos RCP y obviamente la unidad también efectuó a los llamados al SAMU. Quienes a posteriori concurren a la unidad, se hacen cargo de los protocolos de salud y alrededor de las 9.07 de la mañana decretan el deceso del ya citado interno. Al lugar, concurrió la brigada de homicidios para descartar intervención de terceros. ¿Se conocen, o tal vez es materia de investigación, los motivos del suicidio? Bueno, en realidad son materia de investigación, que Gendarmería ya la activa de manera automática, en paralelo a la investigación que lleva el Ministerio Público, debido a que el interno también pernoctaba solo en su dependencia. Una vez se confirmó la muerte del imputado, se dio aviso rápidamente a la familia del sujeto. Y servicios especiales por la jornada, por la rehabilitación en Magallanes, además la presencia para controlar el tráfico ahí en el incendio que efectuó un inmueble en la calle Sarmiento. Y seis detenidos por diferentes razones figuran en la bitácora policial del fin de semana de Carabineros. Como Buendía Domingo, el fin de semana está acabando. Y por ello mismo, conversamos con Carabineros para saber cuáles fueron los principales procedimientos que protagonizaron estos días. Estoy contento por lo realizado aquí por Magallanes o Punta Arenas respecto a las jornadas magallánicas. Es una bonita noticia que la meta que se alcanzó. Nosotros como Carabineros pudimos participar en brindar seguridad a los distintos puntos de recaudación, como también a las remesas que se iban haciendo, apoyando el traslado del dinero. Como procedimientos policiales, tuvimos hoy día en la mañana un detenido conducido en Estaduría, en calle Boliviana, principalmente. Una persona de estos tunis que realizaba maniobras que fueron percatadas por el personal policial, por lo cual fue detenido y arrojó positivo en el consumo de alcohol, siendo retirado también el vehículo de circulación. También tuvimos un lamentable incendio ahora, no era antes de la mañana. Un fin de semana en donde hubo pocas detenciones. Hemos tenido diversos controles, un fin de semana más tranquilo de lo habitual. Todavía no termina el fin de semana, pero por lo tanto tenemos seis detenidos durante el transcurso de viernes en la noche, sábado en la noche, a lo que va hoy día. Días tranquilos, en donde afortunadamente los delitos hicieron menor acto de presencia en la ciudad de Punta Arenas. Y nosotros tranquilamente no vamos a ir a los comerciales. Cuando regresemos vamos a tener el deporte del fin de semana. Fútbol, clasificatorio para los nacionales, juvenil y adulto. Futsal jugó a Punta Arenas frente a Colo Colo y además baloncesto laboral en el resumen deportivo. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Cappesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. ¡Gracias! 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 Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Marca Antares, con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingenz A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Accedí a esta experiencia para invitarlos como familia para un futuro. Conversar en familia para la tranquilidad futura. Para nuestra familia fue súper importante. Comprar anticipadamente los servicios funerarios con proteger fue fácil y cómodo para nosotros. En el momento de necesitarlos ya estaban ahí. Estaba todo preparado. Y pudimos vivir con tranquilidad nuestra hermosa despedida. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global. Hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento. El esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional con orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas con inicio de clases en octubre 2023. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.mbapucb.cl. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Vamos a ir de inmediato, como les anticipaba, al resumen deportivo del fin de semana. Básquetbol laboral, fupsal a nivel nacional, fútbol clasificatorio para los nacionales adulto y juvenil. Para eso voy a dejar con ustedes al señor Zúñiga, don Luis Alberto. Luis Alberto, ¿qué título prefiere? Puerto Natal le clasificó a los dos nacionales. Sí, me gusta cómo anda volviendo. El otro puntarena sigue dando que hablar y en el fupsal ahora le ganó a Colo-Colo. Eso también, a Colo-Colo que anda bastante mal por lo demás. No vaya a ser que vaya a descender a la segunda división el equipo popular. ¿Con qué titular te quedas? No, me gustan los dos. ¿Por qué tengo que elegir uno solo? No, los dos también, también los dos. Bueno, estamos de vuelta aquí porque recuerde que hace un par de semanitas le estaba despachando desde la capital de la provincia de Última Esperanza. Con el milodón de fondo. Eso es muy cierto. Oiga, y donde no hay milodón, por cierto, es allí en la cancha de la Asociación Deportes, 18 de septiembre porque a mediados de semana se jugó un partido que era bastante trascendental. Le restaba solamente empatar un punto, conseguir a la selección de fútbol del Barrio Sur ante la selección adulta de la A18 para haber clasificado en el segundo lugar y ganarse entonces ese cupo que da el segundo puesto a un campeonato nacional por invitación que se va a llevar a cabo en enero del año 2025 en Cabildo, provincia de Petorca, en la región de Valparaíso. Se va a llevar a cabo aquello, pero finalmente cayó en aquel entonces, ¿verdad? Revisamos imágenes ya. Cayó frente a la selección de la A18 por la cuenta de cuatro goles contra dos. Joaquín Sansana mediante lanzamiento penal, el jugador Diego Ramírez, Francisco Cortés y Yerko Hernández lograban la conquista del equipo de la A18, mientras que Felipe Oyarzún y Renformellado obtenían los goles del conjunto del Barrio Sur. Y también a mediados de semana, con la debida antelación, la selección de la Asociación de Fútbol de Puerto Natales festejaba el título de campeón conseguido justamente cuando empató uno a uno en ese recinto deportivo ante la A18, festejaba ante su público y le ganaba a la selección de la Asociación de Fútbol Punta Arenas. Con esto entonces ya terminó la participación de los adultos de la selección de fútbol de Puerto Natales que va a representar a la región de Magallanes en el campeonato nacional que se va a llevar a cabo en Peumo, allí en la provincia de Cachapoal, en la región de O'Higgins. El segundo puesto en este instante transitoriamente está la selección de fútbol del Barrio Sur con 13 puntos que también ya terminó su participación. Tiene 10 la selección de la Asociación de Fútbol de Punta Arenas. Debe jugar la próxima semana ante su similar de Porvenir. En el papel todo hace prever, vaticinar y augurar que seguramente le debiera ganar el equipo que dirige técnicamente Mauricio Alvial y por lo tanto va a llegar también a los 13 puntos que ya tiene Barrio Sur. Y bajo esta circunstancia entonces habrá que jugar un partido definitorio para ver quién finalmente se va a quedar con la segunda ubicación. Irá al nacional que yo mencioné, ¿no es cierto?, el año 2025 en Cabildo. Dicho eso, vamos a seguir avanzando porque la verdad que está de fiesta sin ninguna duda el fútbol natalino. Buena gestión allí encabezada por Walter Bilbao que es el presidente de la Asociación de Fútbol de Puerto Natales porque durante esta jornada en partido definitorio, en partido definitorio porque ambos equipos llegaban con 9 puntos en la tabla de posiciones, en encuentro para ver, para dirimir quién va al nacional, ¿no es cierto?, de Chillán en el mes de febrero del próximo año, Chillán, región del Ñuble. Finalmente el equipo natalino en tiempo suplementario se quedó con la clasificación y ser el representante de la región de Magallanes travencer por cuatro goles contra dos a su similar del Barrio Sur, equipo dirigido técnicamente por Maudicio Concha. Señalar que el partido en el tiempo reglamentario finalizaba 2 a 2, Martín Marín marcaba para el equipo natalino, luego llegaría tras minutos posteriores el empate de Víctor Vidal para el Barrio Sur tras impecable lanzamiento de Rincón, gol olímpico de Sebastián Aguilar para Natales y posteriormente Mauricio Ojeda pondría el 2 a 2. Y en el tiempo de alargue, en el segundo tiempo de alargue, comentar que llegarían los goles del jugador Franco Zapata y de Michael Gómez para el triunfo, el festejo, la celebración y la copa ciertamente para la selección sub-17 de Puerto Natal. Allí está festejando evidentemente la gente que llegó desde Última Esperanza para apoyar indiscutiblemente a la selección de Puerto Natales. Así que las congratulaciones en esta vuelta para el fútbol natalino que en adulto y en sub-17 va a representar a la región de Magallanes. Buena reflexión para ver qué está pasando de alguna manera acá en la comuna de Punta Arenas. Yo creo que es una ventaja el hecho de que en Natales existe una sola asociación y por lo tanto no pasa lo que sucede acá en nuestra ciudad capital, que tenemos tres asociaciones y en general los jugadores se van rotando de una a otra. Entonces por allí yo creo que puede haber una situación, un factor que permite determinar estos resultados que hoy día están generando el fútbol natalino. Pero bien, no es cierto, por Puerto Natales. Y vamos a seguir avanzando y nos vamos a meter en otra actividad deportiva que también nos interesa de sobremanera indiscutiblemente. Y le vamos a comentar que ha finalizado recién no más ese partido que estamos viendo entre pistoleros y el equipo de Virra, mayoritariamente camiseta blanca. Para el equipo de Virra, que en la final de los varones, en la final de los varones se quedó, no es cierto, con el título de campeón. Allí está el festejo indiscutiblemente de los monarcas de esta competencia. El resultado final para este compromiso fue 67 por 59. A ver, 67 por 59 ganó el equipo de Virra a pistoleros. Ese fue, no es cierto, el primer lugar. Y segundo, obviamente, pistoleros. La tercera ubicación fue para el equipo de Vientos del Estrecho, que venció a Turvales por 53 a 39. El jugador más correcto del campeonato, no es cierto, en el masculino todo competidor, fue el jugador Nelson González Paredes del Club Deportivo Latitud Sur. Y en las mujeres, las campeonas fueron Logística Jesse, que venció en la final al Gimnasio Planets por 67 a 56. En la disputa del tercer lugar, el triunfo fue para Roquette, 36 a 29 sobre el cuadro de Patagonas. Comentar aquí que la jugadora más correcta del campeonato fue Romina López Pacheco de Patagonas y también la goleadora Javiera Cárdenas Muñoz del Gimnasio Planet con 155 puntos. Eso es lo que aconteció. Mañana hay más antecedentes, incuestionablemente, respecto de lo que ha sido esta jornada allí, en el Gimnasio del Club Deportivo Español, que estaba, digamos, colmado de espectadores para presenciar este duelo final, tanto primero en las mujeres como posteriormente en los varones. Allí está el equipo de Pistolero y allí está el equipo de Birra. Y para ir cerrando, nos vamos a ir hasta Santiago. Y la verdad que estas imágenes son gentileza del programa que transmite mucho Fuxal, que es Pasión por el Fuxal. Y hoy día jugaron muy tempranito, 8.45 AM, las escuadras de Punta Arenas, partido válido por la séptima fecha, y el conjunto de Colo-Colo. Estaban 4 a 3 en algún instante ganando, sí, Punta Arenas a Colo-Colo. Y finalmente el triunfo fue 6 a 3 sobre el Popular. Cuatro anotaciones del notable Nicolás Gallardo, uno del Natalino. Están en una jornada realmente interesante los Natalinos. Una del Natalino Dante Bustamante en estado de gracia, eso quise decir. Y otro de Juan Gallardo para el triunfo de la selección de Fuxal de Punta Arenas. Cobreloa empató 4 a 4 con O'Higgins. Magallanes venció 7 a 1 San Antonio Nido. 5 a 4 el puntero exclusivo Recoleta sobre Coquimbo Nido. Y 1 a 1 sobre el final. Ganaba la Universidad de Chile a un minuto del final del partido. Lanzamiento penal favorable al equipo Caturro e igualó el cuadro Wanderino. Quedan dos fechas. Clasifican 4 para la etapa final del torneo de clausura de la competencia de Fuxal. Que estaba controlada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP. El próximo fin de semana enfrentará a Coquimbo Nido. Sería aquí, según me comentó Javier Pacheco, el presidente del Fuxal de Punta Arenas. Se va a jugar aquí en nuestra ciudad. Y la última jornada ha de enfrentar al representativo de Cobreloa en carácter de forastero. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La verdad que la tabla de posiciones está indiscutiblemente de miedo. Primero, de estos 5, uno se va a quedar afuera. Primero lugar para la Recoleta con 15. Segunda ubicación para Punta Arenas con 13 más 9. Tercero, Wander's con 13 más 8. Magallanes tiene 12 más 9. Y la Universidad de Chile tiene 12 más 9. Esos son los 5 equipos que están peleando por 4 cupos. Donde el primero enfrenta al cuarto y el segundo enfrentará al tercero. Muy buena actuación. Primer año en primera serie de Punta Arenas. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La verdad que muy buena presentación está cumpliendo la selección de Fuxal de Punta Arenas que dirige técnicamente Julio Cruz. Algunas consideraciones. Entonces, Puerto Natal le clasificó en adulto y en... Su 17. Su 17. Así es. Serán los natalinos, los representantes del fútbol regional en los nacionales de Peumo y de Chillán, respectivamente. Vas a ir a transmitir. Tú ibas de vacaciones siempre a esa provincia de Cachapual. Te gustaba mucho. Sí, claro. Pero hace rato que no voy a Cachapual. ¿No? No. Y lo otro que te iba a decir. E informar que falleció un árbitro de básquetbol. Héctor Vélez. Héctor Vélez. Lamentablemente. No tuve oportunidad de compartir con él en la cancha. Yo ya me he tirado de un referato. Sin embargo, lo conocí. Compracé más de una oportunidad y fue un buen árbitro de baloncesto. Falleció esta semana Héctor Vélez. Eso muy cierto. Lamentable. Muchas gracias, Luis Alberto. Un agrado, Patricio Antonio. Nos vamos a separar. Hoy en la Plaza Muñoz Gamero se realizó un desfile en homenaje. Fuiste, ¿no? A adultos mayores que desfilaron ahí en ese sector. Ya volvemos. Todo lo que buscas esta temporada lo encuentras en Fashion Factory. Tus marcas favoritas, Tommy Hilfiger, Polo Cambridge y Calvin Klein en un solo lugar. Desde ropa interior hasta chaquetas, podrás escoger en un solo lugar. Ven y elige tu look favorito. En Fashion Factory, módulo 27 de Zona Austral. Neumáticos San Jorge se enorgullecen traer de manera exclusiva a Chile a la marca número 10 del mundo. Neumáticos GT, la más completa gama de neumáticos para automóvil, camioneta y camión. Tecnología de vanguardia. De seguridad a toda prueba. Los mejores diseños y al mejor precio. Neumáticos GT. Solo en Neumáticos San Jorge. Local 3, Galería Paine, Zona Franca. Y en Avenida Bulne 01-350. Teléfono 612-24-7262. Búscanos en redes sociales. Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa. Disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas. Ven a la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en Mall Espacio Urbano Local G. Contamos con más de 900 exámenes a tu disposición, cubriendo áreas clínicas especializadas, así como exámenes de alta complejidad. También ponemos a tu disposición visores de realidad virtual para entregar mayor tranquilidad al momento de la punción para niños y adultos. Te esperamos en Eduardo Frei Montalva 1110. Agenda tu hora en UC Cristus.cl. Somos UC Cristus. Somos la Católica. Que nuestro personal haya realizado la detección de líneas en terreno y a la vez usted haya recibido el plano de las matrices en el sector a excavar. Comuníquese con nosotros al teléfono, al email, en www.gascomagallanes.cl o en cualquiera de nuestras oficinas en la región. Gascomagallanes, calor natural. La más amplia cobertura para que ningún magallánico se quede sin disfrutar de la mejor televisión regional. Encuéntranos en todas nuestras señales y plataformas. 11. Televisión Abierta. 11.1-11.2. Televisión Abierta Digital. Claro TV. Movistar IPTV. Zapping TV. TV Online. El Telón. Y www.itvpatagonia.cl. ITV Patagonia. El canal de Todo Magallanes. Seguimos romando. En el tradicional desfile de los domingos en Plaza Benjamín Muñoz Gamero hubo homenaje, salud y presencia de adultos mayores. Como todo fue en mediodía dominical, se llevó a cabo, frente a la Plaza de Armas de Punta Arenas, un desfile. Esta vez, en honor al adulto mayor. Muy contento este desfile orientado en nuestros adultos mayores, fueron más de 170 adultos mayores, además de representantes de colegios, escuelas, parte de la sociedad civil que siempre se hace presente en este tipo de desfiles. Y creo que la importancia es que los adultos mayores nuevamente nos muestran su tremenda vitalidad y organización. No nos olvidemos que ellos están presentes en centros de madres, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, precisamente dando muestra de esta organización. Pudimos ver varios clubes de personas mayores, pero también lo vimos con un enfoque intergeneracional donde desfilaron también colegios. Y también pudimos ver cómo las familias disfrutaron viendo a las personas mayores hoy día desfilando y promoviendo lo que es un enveximiento activo y digno y saludable que promovemos como gobierno. Y esperamos que esta y otras instancias se puedan seguir repitiendo, pero sobre todo visibilizar el rol que tienen las personas mayores hoy día en la sociedad, que es fundamental. Y quienes han sido quienes también han ido fomentando estos espacios y abriendo y ganando los espacios que ellos requieren. En la oportunidad también se realizó una ceremonia de homenaje a infantes de marina veteranos. Y hemos concurrido a la región de Magallanes para conmemorar los 45 años desde que nos tocó la responsabilidad de defender la soberanía de Chile en la zona austral en los años 77, 78, 79. Ha sido un orgullo y una felicidad el poder recibir el cariño de toda la gente de Punta Arena. También fueron acompañados con infantes que estuvieron aquí en el año 78 en el conflicto con Argentina. Para nosotros siempre es un honor que vengan después de 45 años de este conflicto. Ellos estuvieron en muchas partes y nos defendieron. Y por eso como Municipalidad Minutos Antes les dimos un pequeño homenaje también por su labor. Una instancia en donde personas de diversas edades estuvieron presentes desfilando por los adultos mayores. Este es momento oportuno para recordarles que a partir de las 10 de la noche ITV Patagonia está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Y este domingo se activó alarma de búsqueda y rescate de personas desde el sector Laguna Rocayosa. Esto es en Dientes de Navarino. ¿Qué pasó? Cuatro personas se desorientaron, recorrían el lugar y se desorientaron. Atinaron sin llamar a carabineros. Tras desorientarse en su paso por el sector de Rocayosa en el circuito de Dientes de Navarino, cuatro personas chilenas hicieron llamado a carabineros, los que se pusieron en contacto con el distrito naval Beagle para iniciar trabajos de búsqueda y rescate. Al lugar fue enviado un helicóptero naval de Puerto Williams, quienes finalmente pudieron llevar a estas personas sanas y salvas al Hospital Comunitario de Puerto Williams. Las situaciones para el rescate fueron adversas debido a los fuertes vientos que son comunes en este lugar. Es muy importante evitar el rol que cumplen las familias en el desarrollo de niños y niñas en la edad precoz. Esto quedó claramente establecido en un seminario que se realizó el viernes recién pasado sobre la niñez. Se efectuó en el Cádiz de la Universidad de Magallanes, Cádiz que significa Centro Asistencial de Docencia e Investigación. ¿Qué tanto puede influir en el desarrollo de un niño vivir con una familia? Mucho. Al menos así se dejó ver en el Seminario Internacional de la Niñez, desarrollado en el Cádiz de la UMAD. En este caso puntual, la temática específica que estamos viendo en este evento es la importancia que tiene la familia, sea esto una familia acogida, la familia biológica directa de los niños, o una familia adoptiva para el desarrollo de ellos. Él nos planteaba el profesor Jesús Palacio hace un momento, que en la historia de los niños, prácticamente los primeros mil días de ellos, es decir, de cero a tres años, es crucial, esencial, ojalá poder tener todos los vínculos de apego que necesariamente tiene cualquier niño. Lo que nos dicen los estudios, lo que se demuestra, es que esto tiene afectación en cuestiones tan simples y tan básicas, como por ejemplo cuando hay negligencia en el cuidado. Decía aquí el doctor Palacio que uno de los maltratos que menos se ve es la negligencia. En todos los países del mundo, en todas las situaciones, hay niños y niñas que no pueden crecer en la familia en la que han nacido, que es lo más habitual. Sufren distintas situaciones de maltrato, de adversidad. Estos niños y niñas necesitan familia, necesitan urgentemente familia, necesitan una familia que cuide de ellos, que los abrace, que los proteja. Una instancia relevante considerando las cifras de niños en Chile que han visto sus derechos vulnerados. Nosotros atendemos a 128.000 niños y niñas adolescentes en Chile y en la región atendemos a 1.200 niños y niñas adolescentes. Son cifras lamentables, digo, porque atendemos una población objetivo que ha sido víctima de vulneraciones de derechos graves. Aprender sobre la vulnerabilidad de las infancias, cómo abordar el maltrato y resignificar esa experiencia, son parte de los desafíos que se conversaron en esta relevante instancia. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sanchezysanchez.cl Somos magallánicos. Necesitas neumáticos, llantas o baterías? Ven a Neumáticos San Jorge, donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang. Con sus modelos AT5, MT1 y SP9, marca Antares. Con sus modelos Polimax, de toda estación y el modelo Ingens A1. También contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge, más de 40 años acompañando su seguridad. Accedí a esta experiencia para invitarlos como familia para un futuro. Conversar en familia para la tranquilidad futura. Para nuestra familia fue súper importante comprar anticipadamente los servicios funerarios. Con proteger fue fácil y cómodo para nosotros. En el momento de necesitarlos, ya estaban ahí. Estaba todo preparado. Y pudimos vivir con tranquilidad nuestra hermosa despedida. Desde el puerto de Valparaíso a Punta Arenas, ha llegado el Magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dirigido a profesionales que ocupan o desean alcanzar posiciones directivas en organizaciones privadas o públicas, nacionales e internacionales. Programa con alta calidad académica. Enfoque regional con orientación global. Alto grado de cercanía entre profesores y alumnos. Pasantías académicas internacionales. Modalidad presencial y a distancia. Arancel y cuotas promocionales para Punta Arenas. Con inicio de clases en octubre 2023. Magíster en Dirección de Empresas. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Visítanos en nuestras redes sociales o en nuestra web. www.mbapucb.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por haberse informado, como siempre, con ITV. Ya llegan los datos del tiempo. Conduce ITV Tiempo, Viviana Vargas Gutiérrez. Y después tenemos una película en sala regional. El protector. Mañana nos reencontramos a las 21 horas con 25 minutos. Que tenga una muy buena semana. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes. Corresponde a una actuación que tuvo lugar esta tarde en el Teatro Municipal de José Bor. La Orquesta Juvenil Infantil de Magallanes. De la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. El evento comenzó a las 20 horas. Se prolongó el espectáculo por más de una hora y media. Fue el primer concierto de gala de esta Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil. Con un programa entretenido y muy variado. El público disfrutó de esta actuación. Ahora, la próxima tendrá lugar mañana en el gimnasio Liceo Sara Brown. Y el domingo 12 van a actuar en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. A las 7 de la tarde, oportunidad en que se aprovechará de rendir un homenaje a Jorge Peña Gein. Que es un músico, fue compositor chileno, fundador de la Primera Orquesta Infantil de Latinoamérica. A 50 años de su fallecimiento. Saludamos, felicitamos al director y a todos los integrantes y las integrantes de esta Orquesta Juvenil Infantil. Quien ama la música, dicen ama la vida. Porque donde las palabras fallan, la música habla. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. MBA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Jorge. Y Servicios Funerarios Proteger. Presentaron ITV Noticias Central. Música 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 Gracias.